Es una muestra que ya se presentó en el año 2023, a inicios de 2023 en la Casa de la Cultura. Se denomina Ensamble, es el concepto que recorre la muestra y lo que expresa es la vivencia de la enfermedad en el marco de lo que fue la pandemia. Estas obras se produjeron en ese periodo, en lo que fue el último tramo de la pandemia, 2022-2023. Sobre todo lo que fue ese verano de 2023, diciembre-enero, que fue un golpe acá en la ciudad, que fueron recaídas y que bueno, ahí hay algo que me interpeló y que tuvo que ver con la vivencia de la enfermedad en el cuerpo y realmente ese concepto atraviesa la muestra, el cuerpo atravesado, esa sensación de ser depositado por una ola, arrojado por una ola y depositado en la arena de golpe y tener que volver a ensamblar las partes de ese cuerpo. Me resuena mucho porque ahora que me toca volver a presentar la muestra, he atravesado un periodo también de enfermedad en estos meses que han pasado. Entonces hay algo ahí de ese concepto que tiene que ver con reunirnos, volvernos a encontrar con el ser integral que somos para poder seguir desandando lo que es la vida, que continuamente nos trae estos ciclos de salud, enfermedad, de cuidados y de atención, pero siempre tratando de volver a reintegrarnos. Entonces esa idea de ensamblar, ensamblándonos todo el tiempo con otras y otros. Así que bueno, esa es la apuesta que estamos haciendo en la biblioteca y que originalmente en el 2023 fue en el marco de una muestra colectiva con otras colegas de acá de la ciudad de Río Cuarto. Así que los invito a que vengan a dar una vuelta. En ese compartir, en eso que vos recién nos comentabas, ¿qué implica para vos presentarnos en esta casa que también es tu casa? Para mí es un montón. La verdad que es un montón y justo les contaba esto, recibí la invitación para poder exponer cuando estaba volviendo de la internación de proceso de salud que les decía y fue un regalo. La verdad que la universidad pública no me deja de sorprender. Y en este contexto de tanta complejidad, haber recibido esa invitación, me siento muy gratificada, muy afortunada y muy feliz de poder compartirlo. Me sigue haciendo regalos la universidad pública y no solo de toda la gente, de todos los colegas y la gente amiga que uno construye acá adentro, que este espacio es único para eso. Estos regalos de la vida es una hermosura en este contexto. ¿Cuándo te reconforta el mensaje del público? En esta ida y vuelta de lo que vos le das y lo que te dan a vos también. La verdad que es muy gratificante porque uno lo hace en mucha soledad, en mucha intimidad y expresando cosas que vienen desde muy adentro. Y la posibilidad de compartir y de ver ese feedback con el trabajo es muy gratificante y está bueno. Respecto a algunos aspectos técnicos que utilizaste, ¿qué nos podrías decir? Sí, yo trabajo con una técnica mixta y esa técnica mixta implica distintos pasos en el marco de un proceso. Entonces yo comienzo con el collage, yo trabajo con material descartable, desde los bastidores que son chapadurs recolectados de depósitos, de camiones que llevan gaseosas y ya no las usan más para ir poniéndolas una arriba de la otra. Recupero ese material para los bastidores y después lo que recupero es material de descarte de diarios, de revistas, de libros en desuso y hago esa primera parte de collage. Después viene el momento de la pintura, que es una pintura acrílica, lo que yo trabajo. Y después, como una etapa final, viene el punteado, que es la etapa del puntillismo, digamos. Así que más o menos esa es una técnica mixta, va implicando como distintos momentos.